Cuarentena, día 1 Hoy empieza el estado de emergencia en el Perú y vamos a aprovechar ese tiempo al máximo practicando y aprendiendo Mientras dure esta restricción voy a subir un video nuevo a mi página de Patreon todos y cada uno de estos días Tutoriales, reviews, Q&A, ejercicios tal vez hasta live streams Utilizaremos, como siempre lo hacemos la música para sobrellevar los tiempos más difíciles ya que estos días nos tenemos que quedar en casa por decreto supremo nos quedamos sin excusas para no practicar todo el día Hoy vamos a retomar la serie que habíamos empezado sobre los modos En los últimos videos habíamos hablado sobre los modos mayores Jónico Lidio Y Mixolidio Cómo están construidos y cuándo debemos o podemos utilizarlos Hoy empezaremos con la serie de modos menores Y el primer modo del que vamos a hablar es el modo eólico O, escala, menor, natural Como siempre vamos a ubicar primero la posición en la guitarra y luego vamos a buscar entender el modo en base a esa posición Vayando a la página 32 del manual de supervivencia para guitarristas Libro 1 Ahora ves, ¿por qué le ponen manual de supervivencia? Para que no te mueras de aburrimiento en la cuarentena Por eso tiene este nombre, nene Página 32, modo eólico Y con la magia del cine vamos a ponerlo aquí Esto es Do eólico empezando en la tercera cuerda En la tercera cuerda aquí vamos a encontrar Do, Re y Mi bemol Tónica, novena mayor y tercera menor En la segunda cuerda vamos a encontrar Fa, Sol y La bemol Oncena, quinta justa y sexta menor Y en la primera cuerda nos esperan Si bemol, que es la séptima menor Y Do, de nuevo Do, la octava Entonces tenemos Do, Re, Mi bemol Fa, Sol, La bemol, Si bemol Do Tónica, novena mayor, tercera menor Oncena, quinta justa, sexta menor Séptima menor Y de nuevo tónica ¿Qué es lo más importante de este modo? Lo mismo que en todos los modos Pinky La tercera y la séptima Eólico tiene tercera menor Y séptima menor Este núcleo Nos va a dar una sensación muy diferente A la que nos daban los modos mayores Ya no tiene esa alegría de los modos mayores Ahora eso Más oscuro, ¿no? Esta tercera menor Le da como una tristeza Una nostalgia, una melancolía Este modo está triste Está enfermo Está en cuarentena Porque no puede salir de su casa Y la séptima menor Es como la otra pierna De este modo, ¿no? La que estabiliza ahí esa tristeza Ese feeling como emo Eólico también tiene la quinta justa Como hemos visto antes La quinta justa en verdad no pinta ni despinta Así que por ahora no le vamos a dar demasiada importancia Hasta ahí tenemos cuatro notas Las notas del acorde Tónica Tercera menor Quinta justa Y séptima menor Esto si se dan cuenta Es un acorde menor 7 De arranque ya sabemos que este modo eólico Nos va a servir para acordes menor 7 Pero para cuáles Para saber eso necesitamos observar las tres notas que nos faltan Junto a la tónica tenemos a la novena mayor Como esta novena mayor está a un tono de la tónica Va a ser considerada como una tensión disponible Vamos a utilizar esta tensión Para poner la cosa así tensa Como están los tiempos de ahora Y luego resolverla a una nota muy estable como la tónica Y si queremos ponernos más semos todavía Podemos resolverla a la tercera menor Nuestra siguiente tensión es la oncena La oncena también está a un tono de la tercera menor Lo que la convierte también en una tensión disponible Esa tensión si nos pide a gritos Resolver a la tercera menor Y si nos ponemos un poco más hipsters Podemos resolverla también a la quinta Al fin y al cabo es un país libre O sea no podemos salir a la calle Pero podemos resolver las tensiones a donde queramos Algo es algo Y finalmente nos encontramos a la sexta menor Aquí Y a esa no le vamos a decir trecena bemol Porque prefiero guardar ese nombre Para las tensiones que si son disponibles Para la novena, oncena y trecena Esta sexta menor está a medio tono de la quinta Y va a generar esto Entonces esa nota no va a ser una tensión disponible Va a ser una nota a evitar Si tenemos un do menor siete por ejemplo Y tocamos esta nota Va a sonar horrible O sea, si la podemos utilizar Pero en tiempo débil No te vas a quedar pegado ahí a esa nota Para que suene La podemos usar como de paso No olviden nunca Que lo que aplica a las escalas También aplica a los acordes A veces me dicen Oye hablas mucho de melodías Pero no hablas tanto de acordes Para acompañar cuáles son las reglas Son las mismas Si tenemos un acorde menor siete Al que corresponde el modo eólico Podemos ponerle las tensiones disponibles Que hemos visto antes La novena Es acá Y la oncena La que sale La sexta menor No Ay, como sea que acordes Le corresponde a esta escala Eso es muy fácil Si estamos en tonalidad mayor Digamos en do mayor Al sexto grado Que sería la menor Le correspondería el modo eólico Y si estamos en tonalidad menor Digamos que estamos en do menor A este primer grado Le corresponde eólico Entonces voy a tocar un ratito Sobre una progresión Que está en do menor Y sobre todos esos acordes Voy a tocar la escala eólico De do Pero no la voy a tocar Así como sea el yolo Sino voy a tratar de utilizar Esas tensiones Voy a buscar esas tensiones Y luego resolverlas Hacia donde he dicho La novena Hacia la tónica También hacia la tercera La oncena Hacia la tercera Y por ahí que también Hacia la quinta La sexta menor La vamos a utilizar de paso Vamos a ver cómo nos va Música No olviden que este modo eólico Lo encuentran en el manual de supervivencia Para guitarristas Libro 1 Desde la tercera cuerda Y desde la cuarta Quinta y sexta cuerda Lo encuentran en el libro Número 2 Cinturón azul Del manual de supervivencia Para guitarristas Ya sabes Si es que no quieres morir De aburrimiento En la cuarentena A practicar Estos libros los encuentran En mi página web Y aparte de este video En mi página de Patreon Van a encontrar Un video más Con un ejercicio Para practicar Esta escala De una forma muy musical Todo El santo Día El link es este de aquí Y si te suscribes Vas a poder ver Un video nuevo Todos los días Mientras dure Este estado de emergencia Esta cuarentena Nacional Y mundial Si te gusto este video No olvides darle like Compartir Y dejar un comentario Pero lo más importante De todo Por lo que más quieras Quédate en casa Yo soy Daniel Flores Y nos vemos en el próximo video Chau